¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo de canal de Papadri! Estamos de vuelta con Adrenalin Y Santander 2017-2018 a tope ya Y como no podía ser de otra manera, estamos de vuelta con nuestra serie de Adrenalin Road Tu balón de oro, en busca de los balones de oro vamos a abrir 10 sobres de esta cajita que tenemos aquí Preparada, lista, ¿vale? Sin estrenar, os la muestro Enterita, ¿vale? Está llena Vamos a abrir 10 sobrecitos, vamos a ir abriendo hasta terminar la caja Porque ya sabéis que normalmente en cada caja viene como mínimo un balón de oro, ¿vale? Bien, hay casos de que se está viendo de que hay incluso dos balones de oro en las cajas Así que, esta vez por lo menos uno no se nos escapa Vamos a tener suerte, seguro, seguro Bueno, lo dicho, vamos a ir abriendo En este primer capítulo vamos a abrir 10 sobres, en el siguiente otros 10, etc, etc Y recemos para que nos salgan, el año pasado Fue un auténtico cúmulo de despropósitos Porque en vez de abrir la caja, yo lo que fui Es que soy tonto, es que soy tonto, tonto rematado Fui cogiendo sobres en kioscos, ¿no? Aquí, en otro, en otro, en otro Y al final, nada, no me salió nada Era mi mala suerte legendaria, ¿no? Si os acordáis, los más viejos del canal Era mi mala suerte legendaria Así que esperemos que esta vez, pues eso no suceda Así que venga, vamos a ello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y 10 sobrecitos, ¿vale? Los dejamos por aquí Ay, ay, que se me mueve la cámara Bueno, vamos por aquí la cajita apartada Y vamos a ello, chicos, vamos a ello Vamos a ver qué cartas especiales también nos salen Porque hay algunas que están muy bien, la verdad, muy bien Y vamos a ir mirándolas poco a poco Primer sobrecito, empezamos Carta base de Duarte Tenemos, uuuh, uuuh, uuuh Esta carta, seguro que para muchos de vosotros Será una carta más, pero para mí es especial Porque sabéis de sobra, que yo soy el Deportivo de la Coruña Y mi jugador favorito es Lucas Pérez Y Andone también es un delantero que me gusta mucho Pues aquí está, duos imparables Lucas Pérez-Andone Esta carta, esta carta me gusta, me gusta, me gusta mucho 85 de ataque, 80 de control, 58 de defensa Bueno, a ver, es una carta normal Pues ahí está, Lucas Pérez, Florin Andone, duos imparables Cómo me mola, cómo me mola esta carta Sí señor, empezamos bien, es un buen presentimiento Y después, otro jugador del Deport En su carta especial, que es Celso Borges, ídolo 84 de control, está bastante bien Está bastante bien Bueno, este primer sobre Hernán Las Palmas Mojica Del Girona Y Brasonach Del Leganés Bueno, empezamos bien Porque son cartas del Deportivo Pero bueno, que da igual Que ya sé que a vosotros, que eso os da igual No os da igual Bueno, venga Me voy a enrollar Que ya sabéis que yo siempre tiendo a enrollarme Al final de los vídeos Se le agrada muchísimo y no los ve nadie Ahí estamos Segundo sobre Franco Vázquez Carta base Ídolo Lemos Con las Palmas Y otra carta especial Teo Hernández Con el Real Madrid Super Draft Bueno Carlos Soler en su carta base Guacaso en el Alavés Y Jan Oblak Con el Atlético de Madrid Bien Continuamos Tercer sobre Esto va a ser así Seguido Así Pim pam Pim pam En busca De Ballonder Bueno, también se nos sale la cara invencible Ya también La hostia Cristiano Ronaldo Nos sale Cristiano Ronaldo en su carta base 90 de ataque 90 de control Que está bastante bien también Yo creo que En general No sé vosotros Pero tengo la sensación De que han subido las valoraciones En general Todas las cartas Normalmente las cartas base Yo creo que estaban Incluso peor valoradas que estas Bueno, son cosas mías Supercrack Tenemos un supercrack Que es Odrio Zola De la Real Sociedad Creo que lo tengo repetido ya Si no me acuerdo Mal Y Sergio Rico Guantes de oro Con el Sevilla Ahí los porterazos Sí señor En Sonsi Stipek En Sonsi Luis Hernández en el Málaga Uepa Que se me cae Y Bardi Que lanzador Espectacular de faltas Es este jugador De Levante Enis Bardi Telita Bueno Vamos Solo para otro más Ya he perdido la cuenta Va a ser el cuarto Este, cuarto Sí Kiaer del Sevilla Vice Oveis 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 Del Málaga Campaña de Levante Y cartas especiales Tenemos aquí Uy no No Me ha troleado Kappa De Leibar Y tenemos Eric Moran De Leganes En este caso Solo tenemos una especial Que es el dúo imparable Del Betis Sergio León Y Tony Zanabria Me gustan Estos dúos imparables Me gustan Me gustan Me gustan Como dije en el anterior Video de Adrenalin Que muy al estilo Tops Que se lo han copiado A Tops Descaradamente Pero bueno A veces Pues estas cosas pasan También Tops De Tops Y otras cosas O sea Esto es Ley de vida En las empresas Prepons Del Girona Tenemos otro dúo imparable Que es William José Y Juanmi De la Real Sociedad Y otra carta especial Que está por aquí escondida Que es Aduris Ídolo Bueno Aduris normal Estándar Regular Boyan Boyan Kerkitsch Que se os muere Que va a abandonar En el Alaves Y Cherry Chef Del Villarreal Bueno Nos quedan aquí 1, 2, 3, 4, 5 Estamos en la mitad Del vídeo Mirando aquí Tengo que cambiar la luz Porque últimamente La luz me va fatal Y me hace unas sombras Aquí de la hostia Pero bueno Como os dije en otro vídeo También Estoy pendiente de cambiar De Bueno De casa Inmediatamente De casa Entonces pues igual Pues seguiré aguantando así Hasta que Hasta que lo haga Hasta que lo haga Bueno Remi Carta normal De las palmas Cayode Del Girona Guerrero Del Leganes Y tenemos aquí Huayta Vicente Huayta Del Getafe Carta estándar Como los metrolé Aquí estos Y aquí Especiales Si no Si no Si no Supercrack Carlos Baca Estos brillos Estos puntitos así brillantes Esto Esto es de FIFA 365 Esto ya lo he visto En FIFA 365 Ya os lo digo yo Que ya lo he visto Y en remor Superdraft Ahí está Del Celta de Vigo Bueno Voy a colocar por aquí Continuamos chicos Estamos Ya en el Trama final De este primer capítulo De Road to Ballon de Oro Por ahora no ha salido Nada destacable Budebuz Con el Betis Que gran jugador Es pero que Cuantos balones pierde Es una pasada Escudero Ironman Esta carta nueva Tipo Ironman Que es interesante Es bastante interesante Tenemos aquí a Pedro León Con el Eibar Halilovich Con las palmas Javi López El capitán del español Y Celso Borges En su carta Normal Bueno Un sobre bastante Bastante Regulero Tres últimos Venga 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 Vamos Takashi Nui Con el Eibar Duos imparables Del Levante Tenemos aquí a Chema Y a Postigo Sergio Postigo Juanfran Idol otro jugador Del Deportivo Muchos jugadores Del Deportivo Muy bien Rubén Pérez Del Eso me ha salido Muy gallego Es que a veces El acento Es que se me escapa Y no me entero Rubén Pérez Del Leganes Casemiro En Gran Madrid Cartabase Y Jerónimo Rulli El portero De Arraso de Ciudad Últimos dos sobres Me parece a mi Que empezamos ahí Con mucha ilusión Pero Me parece a mi Que en esta apertura No vamos a sacar nada Igual ahora Me callo la boca Lucas P Lucas Vázquez Iba a decir Pérez Ya estoy pensando Lucas Vázquez Real Madrid Cartabase Juanmi De Arraso de Ciudad Maximo Del Valencia Y aquí 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 Córdoba De la Leticia Bilbao Y casi me da algo Casi me da algo Pensé que era La carne invencible Perdón Me emocioné de más Pensaba que era La carne invencible Pensaba que era La carne invencible Pero no era La carne invencible Es Superhéroes La BBC Benzema Bale Y Cristiano Ronaldo 100 de control 100 de ataque Ojo que la carta Es espectacular Es espectacular La carta más importante Que nos ha salido Hasta ahora En esta apertura Sin duda Y luego después Tenemos aquí A Ollar Zabal Superdraft Bien 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 En el penúltimo Sobre Vale Y ahora si El último Ahí está Y Fede Valverde Del Deportivo Pero cuantos juegos del Deportivo Sí señor Muy bien Daniel Bass Iron Man Y la otra carta especial Que es Morales Ídolo Y terminamos con Amaz Del Getafe Escalante De Leibar Y Leo Messi En su carta Estándar Nos han salido Messi y Cristiano Ronaldo Pero no han sido Bueno Han sido cartas Normales Así que bueno Vale Aquí queda la cosa 10 sobrecitos De esta cajita Que tenemos por aquí Que la tenemos aquí Repletita Y bueno Lo más destacado Pues eso Esta BBC Luego después Superdraft Nos han salido aquí Bastantes ídolos Un par de cartas Iron Man También Bueno Un supercrack Este por ejemplo Vaca También es bastante destacado Luego después Nada Duos impares También nos han salido Unos cuantos También Aquí tenemos otro Odriozola Supercrack También está bien Esta carta Guantes de oro Que también los porteros Que ya sabéis Que yo con los porteros Siempre a muerte Luego aquí Tenemos Esta Esta es espectacular Me encanta Seduo imparable De Lucas Pérez Y Andone Esta es mi carta Fetiche Mi carta Especial Y bueno Celso Borges ídolo Pero que este Nada Que ya sé que nos gusta Daniel Bass Iron Man Morales ídolo Y nada Bueno Pues nada Destacao Destacao Porque lo destaco yo Igual a vosotros No os importa nada Duos imparables Esta Que es la que más me gusta Sergio Rico Guantes de oro Y dos supercracks En estos 10 sobres Vaca y Odriozola Y la carta más importante Que hemos sacado en estos 10 sobres La carta superhéroes BBC Estos 3 jugadores de Real Madrid Con esta valoración De 100 control Y de 100 ataque Bueno Pues nada En este primer capítulo De Road to Barón de Oro Como siempre No hemos tenido suerte Pero bueno Soy optimista En esta cajita Seguro que nos cae algo Así que Quiero Que le des al like Que comentes Y que te suscribas Para averiguar A ver que nos sale A ver si en esta cajita Que probabilidad tenemos De sacar algún baloncito de oro Lo averiguaremos En próximos episodios Así que nos vemos En el siguiente Hasta luego Chau